Y me voy llegando y ya está dentro de la vida. Hace 29 años Estados Unidos fraguó una invasión a Panamá. Fue el 20 de diciembre de 1989 cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses invadieron militarmente al país centroamericano con el propósito de derrocar la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega. A casi tres décadas de suceso, familiares y amigos de las víctimas del 20 de diciembre continúan luchando para que se conozca la verdad de los hechos y se declare Día de Duelo Nacional por los caídos en esa intervención militar. Hoy venimos a este cementerio que se ha convertido en un símbolo de las víctimas que están y de las que no están para rendir homenaje a esos héroes. Lo primero que pido a todos en esta fecha es que compartan la comprensión y el respeto frente a los mártires inocentes que nos arrebataron durante esos trágicos días de diciembre. La ceremonia de este año tomó un carácter de Estado gracias al apoyo del presidente Juan Carlos Varela y el surgimiento del compromiso de una Comisión de la Verdad denominada Comisión 20 de diciembre que contribuirá a encontrar la verdad, justicia y reparación. Bueno, en cierta forma, resarcir no es una cuestión que llena ni exigencia, más bien es la cuestión histórica que debe ser Duelo Nacional el 20 de diciembre, por la sencilla razón que ninguna vida tiene precio. Recuperar la memoria colectiva sigue siendo una de las principales metas de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre. Por medio de la Comisión, esperan devolver la dignidad y la justicia a los caídos del 20 de diciembre de 1989. Con información de la Oficina en Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.